En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos, a todos ustedes y a sus respectivos familiares, vecinos, en fin, a todos sus compañeros. Que a donde se encuentre usted sea la luz de Dios, del Espíritu Santo en ese lugar y que transmita paz, transmita vida, transmita lo que Dios hizo y hace en su vida. Yo quisiera que usted sepa que el secreto de la vida es la fe. El secreto de la vida, el conquistador, el vencedor del que la Biblia habla, no se refiere a aquel que gana dinero, que tiene éxito en el amor, que tiene éxito en su vida física, que tiene un cuerpo esbelto, una belleza extraordinaria. No, vencedor para Dios, es aquel que mantiene la fe hasta el último suspiro en este mundo. Y a entonces, alcanza la vida eterna. Ahora, es obvio, es evidente, que para ser un vencedor a los ojos de Dios, la persona tiene que sacrificar. La persona tiene que renunciar a este mundo, tiene que renunciar a su voluntad, ella tiene que renunciar a sus propios pensamientos y sustentar, cultivar los pensamientos de Dios. Cuando una persona piensa los pensamientos de Dios, ella concuerda con Dios. Y en esa concordancia, ella recibe los frutos de esa comunión con Él. Cuando nosotros pensamos como Dios piensa, entonces vivimos una vida como Dios quiere que vivamos. Y yo quisiera que usted me ayudara y meditara conmigo en este texto sagrado que habla sobre cómo debe mantener su fe intacta, blindada, inmune a los ataques de este mundo contra su fe. Porque los ataques malignos no son contra nuestra vida exactamente, contra nuestro cuerpo físico. El ataque o los ataques del mal contra nosotros son contra nuestra fe, trayendo dudas, miedos, inseguridades, preocupaciones, ansiedades. Y el texto sagrado elegido hoy, que creo que el Espíritu Santo me dio, yo quisiera compartirlo con usted, vamos a meditar en él. El apóstol Pablo, el autor del libro A los Hebreos, dijo en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos palabras extremadamente importantes en ese texto. La primera es peso, peso, y la otra pecado. Porque nosotros estamos hablando de la fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de fe inteligente. Una fe que piensa, una fe que pesa, que razona. Una fe inteligente, una fe racional. Nosotros pensamos de acuerdo con los pensamientos de Dios, y eso se llama fe inteligente. Por lo tanto, el texto que tenemos allí, que el Espíritu Santo nos da, él habla de un asunto que intenta atar, trabar, atascar la fe, y se llama peso. Entonces, el Espíritu Santo dice que nosotros tenemos que dejar todo el pecado, no solo el pecado, sino el pecado. Al pecado ya sabemos que tenemos que dejarlo, no es verdad. El pecado es enemigo de la fe. Cuando nosotros hablamos, o mejor dicho, cuando pensamos en esa palabra, dejar el peso, dejar el peso, imagino que cualquier pequeñez, cualquier cosita, cualquier cosa que contraría su fe, en la palabra de Dios, cualquier cosa, cualquier cosa, por menos que sea que obstruya su fe, es un peso, es un peso para su vida. Por ejemplo, la persona tiene, nosotros hemos hablado del perdón, la persona lleva un resentimiento contra otra persona. Ella lleva ese resentimiento hace muchos años. ¿Por qué? Porque ella fue herida, fue perjudicada. Entonces, su corazón, reaccionando, dice, yo no perdono a esa persona, no la perdono. Quiero que muera, que la noticia corra, y que yo sea el primero en saberla. Esa es la voz del corazón. Pero la voz de Dios dice, tienes que perdonar. Si quieres perdón, si quieres mi perdón, dice el Señor, tienes que perdonar. Si no perdonas, tampoco serás perdonada por mí. Entonces, usted queda entre una cosa y otra. ¿Qué voz voy a oír? Si oye la voz del corazón, es obvio que usted, no sirve que siga en la fe, porque la fe va a quedar atascada, entorpecida, impedida de traerle las respuestas de Dios o las promesas de Dios a su vida. Y eso es lo que le sucede a muchos cristianos. Es decir, cristiano de apariencia, ¿no? Fake cristianos, falsos cristianos. ¿Por qué? Porque están en las iglesias, levantan las manos para adorar a Dios, claman el nombre de Jesús, creen en la palabra de Dios, en parte, pero no reciben los beneficios de Dios, porque ellas no fueron perdonadas, porque no dieron el perdón, no liberaron su perdón hacia la persona que las hirió. Entonces, su fe queda atada, trabada, impedida de traer los beneficios que Dios promete en su palabra. Ahora, mi amiga, si usted tiene razón, si tiene el juicio en su lugar, usted va a obedecer, usted va a obedecer, aunque su corazón grite diciendo, no, no perdono, no perdono, no importa. Usted perdonará a esa persona porque usted tiene juicio y porque cree en el Dios del perdón. Entonces, perdonará. Pero, ¿cómo puedo perdonar? Ore por ella. Ore por ella. Cuando usted ore por ella y le pida a Dios bendice a esa criatura, cuando hable, mencione su nombre, aunque su corazón diga que no, Dios dirá, Amén, que así sea. Y entonces, el Espíritu Santo, enseguida, quita de su corazón ese sentimiento, es decir, él quita su corazón de piedra y pone un corazón divino adentro suyo. Usted pasa a sentir lo que Dios siente, a pensar lo que Dios piensa, a vivir lo que Dios quiere que viva. Porque usted quitó el peso de su vida y su fe quedó limpia y clara para proseguir, para continuar, para continuar, para correr, correr con paciencia, con perseverancia, la carrera en la que usted cree, la carrera que tiene por delante. así que no sirve de nada que la persona sea religiosa y esté atada, presa, enredada en una red de pecados. pecados que aparentemente no lo son. Pecados que ella comete que son peores que los pecados más comunes que hemos visto. entonces, mi amiga y mi amigo, las personas se quedan atrapadas, enredadas en esas pequeñeces y piensan que porque no roban, no adulteran, no engañan, no mienten, ellas son libres, son libres, son santas delante de Dios, pero no lo son. Ellas no están bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque los enredos o el enredo en el que está involucrada es un enredo de situaciones que neutralizan su fe. Como por ejemplo, el rencor, otro ejemplo es el sentimiento de amor hacia la persona equivocada y otras cosas, muchas cosas. Por ejemplo, una persona que vive de la masturbación, es decir, la persona se masturba porque su pensamiento está contaminado, dominado por el sexo o la pornografía y eso es pecado. Eso crea en la persona una dependencia y la pone en duda en sus oraciones ante Dios porque en el momento de la oración el espíritu del pecado le recuerda tú hiciste eso, te masturbaste, etcétera y entonces la fe de esa criatura queda neutralizada. Por lo tanto, usted, amiga y amigo, que quiere alcanzar, llegar en la carrera, que quiere alcanzar el premio, el trofeo de la salvación eterna, usted tiene que vencer esas complicaciones, tiene que liberarse, ser libre, estar limpio en su fe para que pueda seguir adelante y tomar posesión de la vida eterna, que es el mayor premio para aquellos que sacrifican sus vidas por la fe en el Señor Jesús, por la fe en las palabras del Señor Jesús, en las palabras de Dios. Mi amiga y mi amigo, use ese versículo para razonar, para pensar en lo que Dios piensa y evaluar cómo está su vida frente al espejo de esa palabra. Porque yo veo esa palabra, esa palabra que nos dice que dejemos el peso, todo el peso, todo el peso. no solo algo del peso, no es solo el perdón, no, sino dejar todo el peso. Cualquier cosa que neutralice, que manche su fe, va a comprometer su fe y consecuentemente su salvación eterna. Gracias a Dios. Yo atravesaba por una angustia, yo tenía tristeza, un vacío interior y eso era a raíz de problemas que yo tenía en la infancia, porque mis padres peleaban mucho, ellos trabajaban mucho y quizás no tenían tiempo para mí. Entonces, yo crecí con ese vacío, intenté llenar ese vacío quizás saliendo con amigos o alguna otra distracción, pero nada nos llenaba ese vacío. Era algo que yo tampoco no podía, digamos, no tenía una respuesta para ese vacío. y también en ese momento yo conocí una persona y también pensaba que quizás esa persona ese vacío lo podía llenar, pero me di cuenta que no fue así. Ahí yo corté con esa relación y ese fue el momento donde yo me sentí muy mal, muy triste, muy vacío, muy solo. Mi autoestima era muy baja. Cuando yo conocí la Iglesia Universal yo vi algo diferente. Yo empecé a hacer las cadenas, fui liberándome, fui conociendo la Palabra de Dios, más había algo que no yo no lograba permanecer, yo no tenía esa alegría permanente, esa paz. Entonces, yo ahí escuché del Espíritu Santo, escuché hablar del Espíritu Santo, la importancia que tiene el Espíritu Santo en una persona. Fue un día maravilloso, donde yo sentí una paz, una alegría que nunca había sentido antes. Todo ese vacío que yo sentía en mi infancia, adolescencia, nunca más. A partir de ese día la verdad que todo cambió en mi vida. Y gracias a Dios, Dios fue haciendo todas las cosas nuevas y principalmente la presencia de Dios que es lo que me da esa paz, esa alegría. A pesar de las luchas o de las situaciones que yo paso diariamente, yo sé que voy a vencer porque la fuerza, el espíritu que el Señor nos da es para vencer. Así que, gracias a Dios, soy muy feliz hoy en día. de las luchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!